Influye emocionalmente muchísimo, muchísimo la luz. Y el contacte en la historia y la natura. Tenemos el mejor clima de toda Europa. Ver amanecer, ver cómo sale esa bola de fuego en el horizonte, en el mar, para mí es una carga de energía tremenda. El pescado, el caldero y la paella. Eso es lo más del año nuevo. Y Alicante cambia mucho del invierno al verano. El invierno para mí es una maravilla. No. 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 No.